Bien, doctor Shabak, había quedado pendiente el tema del sueño, ¿a qué se va a referir con el sueño? Yo quiero preguntarles a todos, ¿qué cosas raras creen, qué cosas raras creen, qué hacen mientras duermen? ¿Qué raras? Yo debo hablar, calculo yo que hablo. Hablar, roncar. Hablo. Y roncar. Yo les voy a mostrar algunas. Vamos a ver la primera imagen, por favor. Vamos a mostrar las cosas raras. Las cosas que hacemos mientras dormimos, es esto. Porque realmente, yo le digo que me introduje en este tema a raíz de una noticia que leí. Y empecé a profundizar. Ahí está. Cosas extrañas que hacemos mientras dormimos. Bien. Y eso es lo que me llama poderosamente la atención. Le decía que profundice porque es realmente muy raro. Yo no conocía que hacemos tantas cosas. No, la verdad que no sé. Se llaman trastornos del sueño, que se llaman parasomnias. Parasomnias. Es un nombre técnico. Y son comportamientos no deseados que ocurren durante el sueño. Bueno, los que duermen acompañados tendrán la posibilidad de conocerlos. Claro, claro. Los que duermen solos no pueden. ¿Sabes? Porque uno hace, tiene este comportamiento y no lo recuerda. Y no lo recuerda. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, avancemos. Porque yo quiero preguntar si alguien conoce. Si haya manejado un auto dormido. No. Lo he chequeado en un montón de lugares y las clínicas especializadas lo dan como una cosa certera. O sea, ¿alguien conoce alguna persona que haya manejado un auto dormido? Bueno, recuerdo que hubo un caso, no sé si en Estados Unidos, donde una persona que manejaba dormido chocó. Era sonámbulo, ¿no? Chocó y después no lo condenaron porque como estaba... Tenía una parasomnias. Claro, tenía esa. Y doctor, el llamado sueño blanco de los choferes en la ruta, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Cómo? Digo, lo que llaman el sueño blanco de los choferes en la ruta. Cuando dicen que, claro, que van manejando y que hay un tramo de la ruta que no recuerdan. Sí, bueno, lo que pasa es que eso es por cansancio. Pero puede ser que es como que se quedan dormidos y siguen manejando. Sí, totalmente. A ver, yo era un amigo mío y le decía, ¿qué estabas soñando? Anoche que me pegaba con mi tronón dormida y el bajo le dice, ¿quién te dijo que dormía? Ah, no. Bueno, sigamos porque hay cosas muy interesantes. Mandar mensajes de texto. Bueno, eso es una locura. Bueno, es una locura, pero acá, en este estudio, hay una persona que me dijo, yo lo hago. Yo hablo por teléfono y no me acuerdo otro más. Ahí está. Bueno, ahí está. Comer son ámbulos. Bueno, lo que se levantan a la noche a comer, se transforma en un síndrome de comer. Pero la gente a la noche ya se encuentra con que tiene carozo, papeles. Eso me pasa a mí, no yo recuerda. Ahí agarro, miren. Eso me pasa a mí, yo tengo dormido. Y no te das cuenta. No me doy cuenta, yo como dormido. No, no es inconsciente, es tu problema. Y ya, no, 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 no. Salame dormido. Salame dormido, eso es lo que le pasa. Eso le pasa a usted. Gente que habla, que tiene pesadillas, que se golpea la cabeza. El síndrome de la cabeza explosiva. ¿Qué es esto? Cuando uno se duerme y siente una gran explosión en la cabeza, que no es dolorosa, pero que siente un gran ruido como un trueno. No me doy. Y que es una patología. Ah, claro. Y hay también gente. Sí. Pónemela, por favor. Y vamos con la última, por favor. No, no. ¿Qué cosa es mío? ¿Qué cosa? Sexosomnio. O sexomnio. Sexomnio. Personas que mantienen el sexo y dormidas. Y dormir. ¡Cómo un montón de veces! ¿Cómo así es? ¡Claro! ¿Ve que hay gente que le ha pasado? Bueno, están las estadísticas acá. Es que él ha... ¿Qué hizo? Yo al principio lo tomé como digo, ¿cómo va a manejar un auto? ¿Cómo va a tener sexo dormido? Después cuando empecé a estudiar, me di cuenta de que es cierto. Y acá lo corroboro, que a muchos de nosotros nos pasan estas cosas. Entonces, mantener el sexo dormido. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿No es una patología eso, doctor? Sí. Una parasomnia. Bueno, por algunos serán de costumbre, por lo que vemos acá. Sí, no. Eso se llama parasomnia. Es realmente comportamiento. Claro. Que, obviamente, no son comportamientos, tampoco, salvo esta persona que maneje un auto, digamos, puede ser peligroso. No son comportamientos peligrosos. No. Para tener sexo dormido, algo tiene que tener que ir despierto. ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¡Cómo va! Está bien. ¡Qué bíblico! ¡Qué bíblico! ¡Qué bíblico! Pero, ¿no son patologías? Sí, 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 se transforman en patologías. Por ejemplo, el comedor, el que come de noche, se transforma, obviamente, en lo que se conoce como comedor nocturno, y esto puede llevarlo a tener problemas de diabetes, etcétera, etcétera, sin darse cuenta. Entonces, requiere tratamiento. Las personas que roncan la apnea del sueño, las pesadillas y todo eso, generan, en definitiva, una condición de patología que puede repercutir en la salud. Digo, el riesgo más importante es la persona que maneja, puede matar a alguien. Pero esto otro, pero requiere tratamiento. Las clínicas del sueño son las especializadas.